Durante los primeros cinco meses de este año, Vietnam emergió como el principal país en términos de participación de mercado para las exportaciones de textiles y prendas de vestir a Estados Unidos, superando a China. Según el Grupo Nacional de Textiles y Confecciones de Vietnam, Vinatex, el país sino chino también registró el mayor crecimiento de las exportaciones entre los tres principales exportadores del mundo en esta categoría. Vinatex informó que las exportaciones de textiles y prendas de vestir de Vietnam de enero a mayo alcanzaron aproximadamente 16 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 5% en comparación con el año anterior. De este total, las exportaciones solo a Estados Unidos ascendieron a 6 mil millones de dólares, lo que refleja un aumento del 4% con respecto al mismo periodo del año pasado.